¿Qué es la infección por el helicobacter? A un aplanamiento de todo lo que es el estómago en su superficie y esto se llama gastritis atrónfica. Después de esta gastritis vendrá el desarrollo de úlceras, la gastritis misma y puede llegar a haber lesiones precancerosas como se llaman también maltomas que es tumores asociados a la mucosa. La evolución natural de acuerdo al medio ambiente, al sitio donde se encuentre, a la genética del paciente es tan importante porque va a desarrollar, es la causa del cáncer gástrico. Entonces, siendo el cáncer gástrico el quinto cáncer más importante en el mundo, hay poblaciones como Japón, muchas conocidas en áreas de la costa del Pacífico de México, que tienen una gran prevalencia de cáncer y son enfermos que nunca supieron que tenían helicobacter o que la predisposición familiar genética los iba a llevar al desarrollo de un cáncer. Y ahora también se ve este cáncer en edades más tempranas.